Previa, antes del partido contra Mazatlán Primer punto, la defensa Yo voy a seguir sufriendo aquí No sabemos cómo es que va a salir a jugar P.O.B En mi opinión, Dita jugó un gran partido contra Juárez Pero yo no sé qué me espero aquí en Mazatlán Yo creo que Nacho Rivera o Camilo Cándido van a tener un pedo en la lateral Por los jugadores tan veloces que tienen Mazatlán Fíjate nada más cómo estoy, güey Me da miedo Mazatlán Y yo realmente creo que el mejor once que podemos lanzar es este Huescas, sí, sí, me escuchaste bien Huescas de lateral derecho Dita y el cachorro guerrero como centrales Y por la banda izquierda, Nacho Rivero Yo creo que no nos sobra velocidad Y nos hace falta en este partido específicamente Así que por eso, Huescas en la lateral derecha Y Rivero en la izquierda Y mira, ya vimos cómo pasó contra Pachuca Cómo Salomón Rondón se trajo de calcetín a P.O.B Y yo creo que si la pierdes aquí con Benedetti Esto acaba mal O sea, también el partido que se echó contra Juárez El tema es que Juárez no tenía una figura en la delantera No mames Por eso yo prefiero al cachorro guerrero Además, güey, estamos en casa Somos locales, lo podemos apapachar Lo acurrucamos aquí, güey Somos locales Dale un partido al cachorro guerrero, Anselmi Primer punto La defensa es nuestro mayor talón de Aquiles hasta ahorita Y yo creo que aquí en el mediocampo nos reponemos Charly Rodríguez, Farabelli Güey, estamos a salvo Yo creo que son superiores a Intriago Y si se nos pone rebelde, Lira ¡BAM! ¡Quieto! Yo creo que técnicamente tendríamos que dominar el mediocampo Y en la delantera, pues, ¿qué te digo? Antuna, banda derecha Rotondi, lado izquierdo Y el Toro Fernández en punta Yo creo que Antuna es superior en ataque ¡Ojo! Las espaldas no se las vayan a ganar Conocemos que Antuna no baja una chingada Entonces, ese podría ser un punto también débil Lo que yo pensaría es como Huesca Si Antuna se conocen Como jugaron por esa banda la temporada pasada Yo creo que podrían hacer tanto un buen ataque ofensivo Como defensivo Y yo creo que Rotondi contra Colula Ese sí creo que puede ser más a favor de Colula Por eso pongo ahí a Rivero Por si quiere subir Colulita ¡Vámonos! Dos que tres pataditas y estás al pedo No sé tú, yo creo que Rotondi puede hacer el trabajo De que, ¡Ey! Me quedo aquí Para que no sube el pinche lateral de Mazatlán Y pues te digo, si llega a subir Rivero o Lira ¡Mmm! El Toro Fernández yo espero que haga lo mismo Que hizo contra Juárez Hizo muy buenos movimientos hacia el centro del campo Y hacia las bandas Yo creo que completamente es superior Y si le ponen superioridad numérica Yo creo que Charly o Farabelli va para arriba Y ahí aprovechar un hueco para que llegue O Antuna o Rotondi Pienso yo No sé tú, yo veo muy bien a Cruz Azul De medio campo para arriba Defensa a... Espérame tantito Me gustaría pensar que Cruz Azul Podría anotar más goles que Mazatlán O al menos 1-0 Y que nos podamos defender correctamente Piovi, güey Si juegas tú, cabrón Es que, güey, imagínate Si le tengo miedo contra Mazatlán ¿Tú qué crees que ha jugado Piovi? Pero bueno, paréntesis Si lo llegan a poner Y el güey llega a jugar el sábado Y tú estás en el estadio Mira Piovi, güey Carajo, échale ganas, güey O sea, hay que apoyarlo Ya si el güey la caga Pues ya al final, pues vemos Es otro pedo Pero que no diga que no le faltó apoyo Al hijo de la grandísima No sé, es algo que yo creo Pues si ya está aquí, güey Pues cabrón Estamos en el mismo barco Hay que navegar Todos juntos Ya para finalizar el porteo ¿Quién va a jugar? La neta, yo le daría La confianza otra vez a Kevin Mier Jugó un gran partido contra Juárez Entonces Yo lo pondría Porque la neta Sí jugó bastante bien Aunque si ponen a Gudiño Yo estaría feliz Porque dije, güey Ok, ya vimos a Mier Vamos a ver a Gudiño ahora No creo que la cague Pero bueno Ya sabes que lo que dije yo Vale exactamente, madres ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Qué crees que va a pasar Con el pinche Mazatlán? Estaría muy chido Que también nos pusieras A ver tú aquí Tu alineación ¿Quién crees que debería jugar? Y la checamos Pero bueno Nos vemos el lunes Para ver qué es lo que pasó En el partido Mierda 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 ¡Gracias!